i yo 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 que la que me llame una guata de buenas noches pero que todo mundo a usted bien ya tú sabes mucho flow flow miña vamos a hablar sobre el artista ecuatoriano para que vayan al canal de trilo que yo otra vez está cuadrando que le mostré dura rap y pop ya que dice que en sudamérica no es rap y pop de manera que le meten del hijo de puta no también le metemos del hijo de puta de la madre concha tu madre le metemos durísimo en ecuador vaya cheque el artista for y dime dmg modo porque brillo yo para que chequen ahí vayan al canal de trilo que yo trilo que dígale de parte de cuatro vacan 593 que lo manda para allá me ñaño me ñaña pues lo que es el talento ecuatoriano yo vamos un poquito de la canción me brío yo estaba cansísima trata la hueva está templado trata de tú sabes corta me le metemos de la puta madre concha de tu madre y la pista está del hijo de puta también yo está del hijo de puta ya está casi 40.000 visitas en 7 días este artista de tu sabes lo que es internacional también representa mucho el hip hop el rap ecuatoriano rap latino el hip hop latino concha de tu madre 3 luke yo 40 yo mucho talento el pana yo ya tú sabes yo ecuador tiene talento en 593 concha tu madre viva ecuador y hue de puta ecuatoriano ya tú sabes y yo siempre lo supe mami de este niño que no siempre está llamada vayan ahí al canal de trilo que yo ecuador ecuador tiene talento vayan apoyan fuerte y me chequen toda la música de este pana yo tiene mucho talento talento ecuatoriano yo quito ecuador en la casa concha toma de 593 mamá verga para esas personas que que hablan tanta verga que en sudamérica no le metemos el hip hop no critican los indígenas mamá verga ahí está el hijo de puta para que se ilustre y pensé que en la escuela no le ha enseñado hace más la han robado y hue de puta en la escuela no aprende a respetar a otros países no sea xenofobio yo no sea racista de la verga ese concha de su madre yo aprende a respetar y hue de puta y decir fuck you motherfucker ahí está 40 DM te raspa el culo maricón para que aprenda ahí lo que es que me corta mi talento y la calle también está prendida en fuego mandando el té por la nada concha de tu madre de una nos vamos esa es la nota como es parte de pistola te jala y te matan sicario por la nada por una gorra te matan por zapatos te matan por teléfono te matan yo hasta te secuestran y hue de puta así que ya tú sabes shut the fuck up motherfucker esa es la nota chequeen el canal de 40 DMG que lo que es Trilu Game el canal de Trilu Game yo Bayon Hydro un shut up Bahía 40 yo mucho talento ecuatoriano y hue de puta la concha de tu madre que dice que hay Ecuador y los todos demás países latinos no hay talento en sudamérica baja para sudamérica baja para ecuador porque tienes que bajar con seguridad porque te bajan de una y te roban y te explotan también concha de tu madre para que aprendan a respetar a todos de hue de puta que dictistan al talento suamercano el talento entró otro país hue de puta son racistas de la verga буд Ya tu sabes mi año uñaña, vayan al canal Trilup Game, apoyan talento de 4gano 40 Mucho talento, talento de exportación, talento internacional, rapero que le mete del hijo de puta Año en esto, ya tu sabes mi año uñaña, apóyalo nosotros, 5934, apoyan 40 Ya la está matando, matando la fucking league, vayan al canal Trilup Game, ya tu sabes mi año uñaña Se me cuidan, bendiciones a todos, Ecuador es arrecho, Ecuador también tiene talento Vive Ecuador con Chetumare, 593 web